Dijo Boazzo acá que le estamos conversando con Samarini para tratar de integrarlo a nuestro sector. Sabido es que Boazzo está en un acuerdo electoral, político, en un acuerdo político con un sector de la UCR donde se encuentra María Eugenia Muc. ¿Hay conversaciones? ¿No las hay? Yo, sinceramente, esto no es un escape a su pregunta. Yo dialogo con todos los concejales de todos los partidos y a veces puede leerse que yo estoy por pasarme a la oposición por el modo que dialogo, es mi forma de ser. He creído en eso, he gobernado, por así decirlo, o he presidido, moderado el Consejo ocho años con ese criterio. Por lo tanto, que se diga que yo hablo con María Eugenia Muc, con Jorge Boazzo, lo hago con Héctor Caballero, lo hago con Norma López, me parece eso normal para un presidente. ¿Y hay alguna chance de que usted en algún momento evalúe integrar? No a usted, porque a usted le quedan todavía... Yo no voy a ser candidato. ¿Cliente de su sector? Mire, yo antes le decía que hay que darle tiempo al Frente Progresista a nivel local, porque a nivel provincial todos sabemos que Hermes Wiener, como cabeza de esa lista, ha dialogado con cada uno de los componentes, eso es lo que yo me he informado en la Junta Provincial del Partido Socialista, de cómo se va integrando la lista de diputados nacionales. En el mismo sentido, hay que darle ese tiempo. Primero definir cómo se va a encabezar y quiénes van a encabezar la lista y luego cómo se va a ir integrando. Los integrantes de ese frente, y ahí vamos nosotros también. Yo digo, tenemos que esperar ese tiempo, hacer todos esos diálogos, pacientemente, porque lo que urge no es eso, es la gobernabilidad de lo que urge, pero en algún momento hay que definirlo, y ahí entonces el sector al cual yo pertenezco, bueno, también será parte de ese diálogo y definirá una estrategia. Todo lo demás, bueno, son comentarios. Yo no los desnaturalizo, ni voy a descalificar a nadie porque no corresponde que lo haga, respeto todas las opiniones, pero digo en última instancia que hay que esperar todos esos tiempos a la hora de definir una lista. Hablando de comentarios, yo decía, creo que lo escribí, que después de aquella catarata de críticas que descargó Wiener contra Justiniani antes de la interna, sus dichos sobre el gobierno municipal y el alejamiento del trabajo en algunos barrios fue lo más fuerte que se escuchó adentro del socialismo. Mire, mi comentario está hecho en un contexto donde estamos analizando la trayectoria política de una persona, de mi persona, desde que vine desde muy chico en la escuela secundaria que me interesaban los asuntos sociales, imagínense, yo empecé, lo primero que hice en política es la cuestión social, a eso uno lo marca, me marcó luego para la etapa universitaria, el movimiento estudiantil, me lleva a la intendencia caballero como subsecretario de promoción social, uno va definiendo, digo, no es politólogo uno, uno es eso, y de repente cuando uno hace un comentario dentro de una nota muy integral, bueno, se extrae un párrafo, uno lo que está diciendo que un gobierno municipal, en definitiva, está muy cerca de la gente, tiene muchas responsabilidades todos los días de cara al ciudadano, y eso es cierto, tan cierto que el ciudadano le pide que intervenga en temas que le preocupa, seguridad, por eso tenemos que intervenir también en seguridad. Las decisiones que se tomaron en materia de transporte urbano de pasajeros que han sido correctas, porque el sector privado se fue alejando en parte del sistema, y como servicio público que es hay que garantizárselo a la población, eso hizo que el municipio pusiera mucho dinero en eso, y en el sistema de recolección y disposición final de residuos, mucho dinero por la alta tecnología que tiene el nuevo sistema, entonces, ¿qué ocurre? Algo no va a faltar, obra pública, y sí, algunas cosas no se pueden hacer, algunas intervenciones barriales, pero uno lo que está haciendo es una reflexión, no va direccionado a ninguno en particular, y lo que más digo, además digo, que la Intendenta vino a inaugurar el periodo de sesiones en el Consejo Municipal y subrayé de sus intervenciones frente a los concejales de todos los bloques que iba a fortalecer las políticas sociales, o sea, la nota es todo eso.